¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a otro segmento informativo, así, al chas, chas y bueno, te lo ando viendo. Pues resulta, mis amigos, tal cual, como están viendo en este momento en sus pantallas, que uno de los exalcales y exconcejales municipales de Arena, en Holocuilta, han sido procesados por corrupción. Bueno, aquí estamos viendo esa información. Los funcionarios areneros prometieron que construirían un cementerio municipal y un parque ecológico que nunca se realizó. La misma historia de siempre. Bueno, vamos a ver entonces la información referente a este caso. Y como lo ven acá, mis amigos, se menciona lo siguiente. Inicia audiencia preliminar contra 10 ex-miembros del Consejo Municipal de la Alcaldía de Holocuilta, quienes están procesados por no cumplir con los procedimientos legales para comprar un terreno. Es decir, que hijo de lacha, ¿verdad? Como dice aquella. ¡Que hijo de puta! Los funcionarios areneros prometieron que construirían un cementerio municipal y un parque ecológico que nunca se realizaron. Es decir, nunca llegaron, ¿verdad? ¡No creo! Por esos hechos, se les atribuye los delitos de peculado e incumplimiento de deberes. Los imputados fungieron en la comuna entre el año 2012 y 2015. Esas son las declaraciones que se está brindando en este preciso instante. Por supuesto, también se hace la mención que las investigaciones detallan que los acusados no cumplieron los procedimientos que establece la ley para poder contratar la construcción del parque ecológico y el cementerio municipal, el cual quedó sin terminar. En otras palabras, se pasaron ahí, mis amigos, de vivo, pero ahora los están topando al palmorro y al cerco. ¡Qué palom! Así es que, bueno, las autoridades ahora en el gobierno del presidente Noguel se las van a dejar ir al estilo de Don Dago. ¡Todita! Los exconcejales procesados son Luis Chávez Ramírez, Penancio Cruz Ortiz, Walter Antonio Artiga Montalvo. Los exfuncionarios desempeñaron sus cargos durante el periodo municipal de 2012-2015. Se incluyen en el caso al exalcalde de la Ocuilta, Marvin Ulises Rodríguez. Además, ha sido acusado Jorge Salvador Yada Córdoba, quien no laboraba en la institución. En mayo del 2019, la Cámara de San Vicente encontró responsable de enriquecimiento ilícito al exalcalde de Ocuilta, a quien le ordenaron restituir al estado un monto de 249 mil dólares y lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos. ¡Qué hijo de puta! Definitivamente, estos sí que se pasaban en el pasado, ¿verdad? La ley por el arco de triunfo, pero eso, gracias a Dios, ya se acabó. Ya no lo pueden hacer ahora en el gobierno del presidente Noguel por eso es que a los alcaldes no se les permite tocar el billete por eso es que todos están enojados de que ya no pueden hacer obras, dicen. ¿Cuál zapato sacoleco? Sí pueden, lo único que es de otra manera, a través de dar lo que es la notificación o pedirle los recursos a la DOM, quienes van a aprobar esto, ¿verdad? Ellos son los que van a manejar el billete, no es que le van a decir aquí está, señor alcalde, para que usted haga y contrate. Neles, ¿cuál? Y eso es lo que los tiene así, ¿verdad? Todos esos en este momento porque ya no manejan el billete. Ahora es la DOM. Y ellos entonces dicen, ay, no, no tenemos billete para hacer obras. ¿Cuál? Pobre cosita fea. Lo que sucede, y por lo cual están muchos alcaldes ahora en día que quieren tirar la toalla, es porque ya no tienen de dónde poder agarrar billetito. Que antes lo agarraban a manos llenas y le daban también a su cúpula, a la cúpula de arena y a la cúpula del FMLN. Pero esos tiempos ya pasaron, son aquellos diciembres que nunca volverán. Dios me guarde. Así es que todos aquellos alcaldes, de opositores o de cualquier partido que dicen que no pueden hacer las obras porque no tienen suficiente dinero, bueno, se encuentran mintiendo, ¿verdad? Recursos hay. También pueden solicitar las obras a la DOM. Así es que una cosa es tratar de engañar al pueblo y la otra es querer adueñarse del billete del pueblo. Bueno, como se dice por ahí, ¿verdad? Una cosa es querer servir al pueblo y otra es servirse del pueblo. Y en estos, en este tiempo, en el gobierno del presidente Nayib Bukele, mientras él sea presidente, las leyes aplican a todos, ¿verdad? Y no se les va a permitir que metan la mano. Es decir, no se les va a permitir pegar el roster, ¿verdad? Así es que no anden diciendo por ahí que no pueden hacer obras. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Porque lo que sucede es que quieren engañar al pueblo para que se les dé de nuevo el FODES. ¿Qué dice usted de eso, abuelita? A mí me vale verga. Y que me lo diga en mi cara para meterle cuatro vergazos y voy a quedar tranquila, hijo de la gran puta. Bueno, ahí tienen, ¿verdad, mis amigos? Ya saben, con la abuelita no se metan. Ni mucho menos, como lo vieron al presidente Nayib Bukele, porque ella rápidamente salta, ¿verdad? No le gusta la corrupción, no le gusta que anden queriéndose pasar la ley por el arco del triunfo. Nada de eso le gusta a la abuelita, ni mucho menos que la quieran pasar de vivo, ¿verdad? Así es que ahí tienen. Así la cosa en nuestro país, El Salvador, en este día. Bueno, y continuando con lo que se encuentra sucediendo en nuestro país, El Salvador, también les queremos informar del trabajo que está haciendo el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y en esta ocasión se dio a conocer que el Cuerpo de Bomberos presentó la nueva flota de 16 vehículos de todo terreno que adquirió la institución para fortalecer la capacidad de respuesta ante las emergencias en nuestro país, El Salvador. Por ejemplo, acá pueden ver, mis amigos, acá les mostramos. Estas son algunas de esas imágenes que ha mostrado. Ahí lo tienen. Vamos a ver cuál es la flota. Ahí están viendo en este preciso instante lo que son algunos de los vehículos. Ustedes, mis amigos, así como también están viendo la formación que tenía ahí de algunos elementos del Cuerpo de Bomberos. Acá se muestra, veamos, veamos, se los doy a conocer a ustedes. Ahí están viendo los vehículos, los cuales se le ha dado al equipo de bomberos. Es excelente, ¿verdad? Ahí, mis amigos, para poder tener una mayor respuesta, tal cual como lo menciona por acá, el director del Cuerpo de Bomberos, Baltasar Solano, quien dijo que esas acciones forman parte de las transformaciones que el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, está haciendo en todas las instituciones. Y lo hemos visto, ¿verdad? Y arrancó en esto el presidente de la República activando y dando mejores herramientas, mis amigos, a lo que es, bueno, en primer lugar, la Fuerza Armada, después a la PNC, que era lo primordial para el momento en el cual él tomó el poder y combatir a las estructuras delincuenciales. En el pasado se tenía mejor armamento por parte de las estructuras delincuenciales. Y prácticamente era ir sin nada a los elementos de la PNC y la Fuerza Armada. No tenían equipo, no se les pagaba bien. Bueno, era prácticamente no dignificar, ¿verdad? No habían dignificado a la PNC y a la Fuerza Armada. Pero el presidente Nayib Bukele es lo primero que hizo. De dignificar lo que es el trabajo de estos cuerpos de seguridad, ¿verdad? Mis amigos, los cuales ahora están dando el todo por el todo y arriesgan su vida diariamente para poder dar paz, seguridad y tranquilidad al pueblo salvareño. Así es que de igual manera lo hace también con el cuerpo de bomberos. Acá el presidente de la República, Nayib Bukele. Es por eso que dice que él se encuentra haciendo esas mejores en las instituciones. Acá tenemos otras imágenes. El titular de bomberos destacó que con esta flota de vehículos 4x4 mejorará la capacidad de respuesta al momento de atender el llamado de auxilio de la población salvadoreña. Excelente, ¿verdad, mis amigos? Así es que este es un excelente trabajo del cual se encuentra haciendo también el cuerpo de bomberos al reaccionar, pero de inmediato, mis amigos. Otros los cuales están reaccionando de esta misma manera son los elementos de la PNC y la Fuerza Armada, ¿verdad? Ellos, bueno, la Fuerza Armada son héroes natos, mis amigos. Héroes de verde olivo que están en todo momento en el terreno sudando la gota, arriesgando sus vidas por, bueno, dar seguridad a los demás salvadoreños en cualquier parte del territorio nacional. Así es que aquí están también otros valientes, ¿verdad? Estos bomberos de nuestro país de Salvador también arriesgan sus vidas, bueno, en otras condiciones, ¿verdad? En condiciones de emergencia, ellos están dispuestos a arriesgar sus vidas por salvaguardar las de otros. Así es que ahí está, excelente. Otro trabajo, mis amigos, que está realizando el gobierno del presidente Es decir, 16 vehículos de todo terreno, los cuales ha brindado excelentes naves, como diríamos en buen salvadoreño. Ahí las están viendo ustedes. Chulada, ¿verdad? Bueno, aquí ampliamos estas naves para que las puedan ver de mejor manera. Ahí están, son, como pueden ver, pick-ups 4x4, doble cabina y son Nissan, ¿verdad? Eso es lo que se manifiesta acá en esta imagen. Aquí está de más cerca, ellos pueden ver. Chulada, ¿verdad? Nuevecitos de paquete. A estrenarlos van, pues, ya quisiéramos nosotros, ¿verdad? Estar estrenando una nave como esa. Bueno, ¿qué piensan entonces ustedes, mis amigos, ahí, de todo lo que está sucediendo en nuestro país de Salvador y de lo bien que se está preparando el gobierno del presidente Nayib Bukele? Bueno, que está preparando a las instituciones de su gobierno para poder atender cualquier emergencia. Eso sí, ¿verdad? Como decimos en buen salvadoreño, eso sí merece aplausos. Por favor. Así es, aplausos, por favor, ¿verdad, mis amigos? La oposición todavía no se ha dado cuenta ni siquiera en qué momento estamos, ¿verdad? Ustedes ya saben, algunos piden liberación para los miembros de estructuras tribunciales. Libérenlos ya, libérenlos ya. Se confunde la oposición si estamos en invierno o si estamos en emergencia. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Estamos en emergencia o estamos en invierno? Bueno, ahí tienen, mis amigos. Así, así, la oposición en nuestro país de Salvador. Totalmente desubicada, ¿verdad? No saben ni en qué momento de la historia nos encontramos. Es por eso que el pueblo salvadoreño les dice a todos los de la oposición, tumblimbli. Y los mandamos a peinar zapos arriba o salguate o a ver si apuso la tunca. Una cosa hermosa. Definitivamente, claro, así es. Eso es una cosa hermosa. El mandarlos a peinar zapos arriba o salguate o a ver si apuso la tunca. O sea, puso la tunca en un dos por tres. Excelente. ¿Y por qué? Bueno, alguien que lo sabe muy bien de por qué hicimos eso con la oposición es el diputado presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué lo hicimos, diputado? Son pasmados, pues. O sea, de verdad, son pasmados. Alguien más, mis amigos, que también sabe por qué hicimos todo eso con la oposición es Mauricio Funes. Él sabe muy bien. O sea, él sabe que a toda la oposición, incluyéndolo a él, le faltaron los de la vícola, los de hombrecito para hacer las cosas bien y que el pueblo no les criticara nada. Pero ellos solo huevearon y le faltaron entonces a los de hombrecito para hacer las cosas bien, combatir a las estructuras judiciales. Díganos Funes. Le faltaron huevos. Ahí está. Ya ven. Bueno, 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 mis amigos. Así es que ahí está. Excelente trabajo, ¿verdad? Por parte del presidente de la República, Najib Bukele, quien está 24-7 trabajando por todos y con nosotros y haciendo las cosas bien, a pesar de la llorazón que tiene la oposición, que no lo creen, que esto y lo otro, no. Gracias a Dios, nuestro país de Salvador está saliendo adelante, ¿verdad? Vamos saliendo con todo y se va mejorando día con día. Bueno, bendiciones para todos, mis amigos. Pasa lo mejor el resto de este día y nos vemos en otro segmento informativo. Si les pareció el segmento, dejé su like y comparta. Nos vemos. Hasta la próxima.